Tiene ganas de ver linda ropa, linda indumentaria deportiva, se viene una presentación desde Maxi Deportes. Nada más lindo que realizar actividad física con la indumentaria adecuada a la disciplina deportiva que se practica y para lograr este cometido los expertos de Maxi Deportes lo asesoran muy bien. Para ir al gym, nada mejor que este dúo en blanco y negro de Lecoque Sportif, de calza pescadora y remera de modal de cuello redondo. Las zapatillas comodísimas son modelo running. Los varones también están a la moda con la línea Gael de remera y capri deportivos, en texturas de algodón y microfibra respectivamente. Las zapatillas tiempo libre son de Reebok. Para las caminatas en la costanera hay que estar cómodas y las zapatillas pezuñas logran este cometido. Es vital el pantalón capri de algodón y una remerita liviana. Para protegerse del sol, la gorrita y por supuesto la practicidad de un bolso. Solo tiene que alquilar la cancha porque del resto se encargan estos especialistas, ofreciendo este clásico conjunto de Lecoque Sportif de remera, bermudas y zapatillas de tenis. Las últimas tendencias en indumentaria de fitness están en estas imágenes y estamos viendo una calza larga de algodón que va muy bien con el chaleco Dry Fit con bolsillos que lleva debajo un top deportivo de Mitre. Las zapatillas son de tiempo libre y si lleva algo para guardar, se hace imprescindible la mochila. Para los futboleros, el equipo completo lo encuentra en Maxi Deportes, que ofrece la camiseta alternativa y el short oficial de textil Mandiyu, además de los botines, medias necesarias y pelota de fútbol. Si le gustó esta presentación, a ponerse el equipo porque el deporte no se hace esperar.